bueno que estamos acá en un nuevo vídeo para el canal de recomendando canales parte 4 y bueno gente quiero decirles una cosa de que no me he memorizado bastantes nombres y bueno porque me dio un poco de flojera y tampoco no lo quería hacer este vídeo no hacía mentira lo que pasa es que son muchos para mí y para aprenderlo yo no tengo buena memoria así que estarán viendo acá en la pantalla todos los que estaré recomendando los que no recomiende por favor que no se enojen vendrá otra vuelta y ahí vendrán a los que por ejemplo no recomendé y hay algunos que he recomendado pero es para bueno para que haya recomendado pues si me entienden y bueno sólo déjenmelo abajo los comentarios y si quieren que lo recomiende aunque sean no tengan o ven vídeos nomás o no tienen canal sólo diganme salúdame pero un gran saludo para carolistas igual otro saludo para jonathan fulman que me dijo salúdame en un directo y no sé si tendré que lo salude pero a remis remis la cero algo así ahí estará no me deseo mucho el nombre pero él es un buen amigo mío y a nicolás le se llama con con harta con con hartas personas más que están suscritos a mi canal y muchas gracias a ellos porque se han suscrito y bueno gente ya saben que este vídeo ha sido un poco corto y o sea no es corto sólo que yo no lo quiero hacer más gracias mentira es que bueno no tengo tanto tengo prisa de tengo prisa de cómo se llama de de hacer el vídeo para evitarlo y subirlo para que lo vean porque si no te digo que se están han estado de suscribiendo a mi canal porque no es su vídeo y bueno que ojalá que podamos llegar al 140 al 200 por favor se los pido para si ven este vídeo lo que lo ven que ayuden a que se suscriban a mi canal y yo lo ayudo y bueno gente ustedes saben que yo no sé también bueno gente bueno gente esto ha sido todo el vídeo y bueno espero que les haya gustado y un gran abrazo a todas las personas que es mi vídeo y adiós adiós